Música Hola mi colega, oye que voy a ver un videoclip ¿Se ha ido una canción o no? No lo sé, no ¿De verdad? Digo yo, no lo voy a ver ahí Vale, no funciona O sea que ella no se le ve, ¿no? Vale, vale Tú estás escuchando muy... Sí, sí Interiorizando Y eso, 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 ¿la callas? Habla, di cosas Digo cosas Es que esto están los huevos, tío Ayer me dicen que van a ser 200 euros Y cuando voy a por el coche, nada Que le doy 500 pavos porque el no sé qué del carburador Tócate los cojones, tronco Vale, que te moleste Es que cada vez que vas a esa puta mierda de tienda Es que siempre lo mismo Te hacen ir a los putos departamentos Quiero un dios que lo aguante Ya ¿Por qué no te callas? No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo creo que estoy haciendo demasiado bien, ¿sabes? Vale. No seas tan maquinado. Sí. Claro, no, es que... Pasa que empiezas, ¿sabes? Empieza, empieza... Es como si no hubieses tocando tu pica bien. Y de repente dices, ¿sabes? Eso, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que... Tenemos a... A Nacho. ¿Saben más a Nacho? Sí. Sandra. Marta. Y Paul. No me gusta esta canción. Repila. No, no, no. No, 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 no. Ahí sí. Va, me lo juqué ahora. Mirad aquello. Recuerde que ya no se quema. Creo que lo pueden consumir. Claro que estamos abajo, ¿no?